Música 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 Y me siento mejor con todos estos besos que no Cuando los besos se me van a ingresos No hay nada que no sabes que yo No sabes que te amo y quiero que no puedes ser listo Y me siento mejor con todos estos besos que no puedes ser listo Y me aseguraré una mano en cada día Y me dice, hazte siempre Y me dice, no te amaré Yo voy a ser tuyo ¿Cómo dice? Ni tu vida ¿Quién no sabe? Vaya babosa ¿Dónde estaba? Trabajando, trabajando Mirá, lojame, ando mojada porque estaba Ah, pero mojada por Mario Ah, no Ah, ah Solo porque ella tiene lo que ella no tiene Todo Todo La mierda tan sola se mueve La verdad es que dice que porque ella no tiene lo que yo Mira, qué alegre ¿Ah? Qué alegre La cara siempre Ah, enseñe en el primario, enseñe en el primario Más de mí tampoco se vaya a dejar Como ya vino, como ya vino Trabajando, 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 como ya vino ¡Suscríbete al canal! 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 Otras amistades de la banda interna que fue la vista Todos los amigos que me han llevado a casa por el día Por la vida, por la vida, por la vida, por la vida Porque de los que me han llevado a casa por el día Por la vida, por la vida, por la vida Por la vida, por la vida, por la vida, por la vida Por la vida, por la vida, por la vida, por la vida Por la vida, por la vida, por la vida, por la vida a nuestro agradecido pero no fue dado y el que me chingado no fue gratuito y no fue eso que lo vengo y no fue eso que lo vengo y no estuve subiendo ni papá peleando entre los vecinos como a los que ha hablado como a los que ha dejado en su bendito y entregar el punto que no fue lo que cuando el cantador es mío Jesús de la vida pese a mi hermano y pese a mi mi hijo y yo seré en mi Dios pero no seré en mi Dios y no por su persona y entregar mi Dios quiero poder estar en la boca de mi mamá y yo seré en mi Dios como a los que ha dejado como a los que ha dejado y te averiguado ya no quería nada el amor cura enfermedades mire porque ya le quitó la enfermedad así estaba ya estirado ya que no podía bailar me da clase me da clase no puedo bailar eso a ver no puedo bailar eso y yo me lo sigo hace cada semana pídeme silencio que no me separa lo único que tienes que nunca te va a dar pídeme en una paraíso otra vez que quiera la rosa más bella pídeme que quiera hey